Año del 88 12 de agosto corría, lo mataron a traición De frente no se podía, amarrado y bien vendado Lo encontraron otro día, por un ajuste de cuentas La prensa así lo decía En Culiacán, Sinaloa, la capital Sinaloa en secas Carretera, San Alona, ustedes tengan presente Ahí encontraron los puertos de Felipe y de Tamosa Son los hechos criminales de Sialapagina Roja De Sonora a Sinaloa De Sinaloa a Jalisco Se paseaba con su gente Y esto que si no es un mito Ya no apretara las garras Ese famoso lobito Nacido allá en Sinaloa Era ya muy conocido Él tenía muchos amigos También muchos enemigos Por eso para matarlo A él lo agarraron dormido Porque le tenían miedo Por todos sus enemigos Abelardo retamosa Un hombre muy decidido Que el miedo no lo conozco Él le decía a sus amigos Amarrado y bien vendado Lo acribillaron a tiros Le dieron varios balazos Con puro cuerno de chivo De Sonora a Sinaloa De Sinaloa a Jalisco Se paseaba con su gente Y esto que si no es un mito Ya no apretara las garras Ese famoso lobito Si ese son de si no no es un mito Habitale Y esto que si no es un mito De Sinaloa Gracias.